Buenos días, continuamos informando lo sucedido en esos comisos electorales. La casilla que más problemas y retrasos registra es la ubicada en el interior del Parque Tangamanga número 1. Ahí mismo el gobernador del estado omitió su voto e informó que hasta el momento no se tienen reportes de incidencias graves en el estado. Tenemos un operativo de vigilancia de seguridad en los 58 municipios, particularmente en los que detectamos focos rojos, en donde estaremos muy al pendiente para evitar que tengamos ningún contratiempo. Las tres casillas especiales en San Luis Potosí continúan registrando problemas y una gran afluencia de turistas que quieren emitir su voto. Se prevé que las 750 boletas con las que cuenta cada casilla sean insuficientes por la gran demanda. En el altiplano potosino, en el municipio de Villa de Ramos, la apertura de casillas registra tan solo un 25% de avance. En el municipio de Cerrito se instalaron 39 centros de votación, los cuales también muestran un retraso importante. Ya de regreso a la capital potosina, ciudadanos del barrio de Montesillo se retiran sin emitir su sufragio por la tardanza en la apertura de casilla. Argumentan estar desalentados por la lentitud en los centros de votaciones. Seguiremos con nuestra cobertura especial. ¡Gracias!